Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 17 de abril. A continuación, las noticias más importantes. Las fuertes tormentas registradas la noche del domingo 16 de abril provocaron estragos en diversos puntos de la capital salvadoreña. La caída de árboles, leves accidentes vehiculares, la caída de una valla publicitaria e inundaciones de varias calles fueron solo algunos de los problemas generados. Debido a los daños provocados por las fuertes lluvias, muchas de las principales arterias de San Salvador se vieron afectadas por los trabajos de remoción de escombros, lo que generó un intenso caos vehicular. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, informó que al menos 14 de sus sistemas de abastecimiento en el Gran San Salvador fueron deshabilitados debido a los daños por las lluvias. Pues básicamente estamos en este momento en la transición a la época lluviosa. ¿Qué significa esto? Que ya como vimos el día de ayer ya tenemos tormentas eléctricas. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales afirmó este lunes que la tormenta de ayer domingo es una muestra de que El Salvador ha comenzado la transición hacia la época lluviosa. Por ello, se prevén más tormentas eléctricas para esta semana, en particular para este lunes y mañana martes por la tarde. También informó que a partir del 1 de mayo inicia la temporada de huracanes en los océanos Atlántico y Pacífico. Estos podrían ocasionar temporales, vientos y más lluvias en Centroamérica. El funcionario aclaró que son datos preliminares basados en estadísticas de años pasados y en la temperatura del océano que se ve en este momento. También aclaró que no significa que todas las tormentas tocarán suelo salvadoreño, pero sí hay probabilidades de que ocurra. La Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas anunció variaciones en los precios de combustibles en El Salvador. Se informó que a partir de mañana, 18 de abril, habrá alzas de hasta 21 centavos en el caso de las gasolinas. Por otra parte, se anunció una disminución de hasta 4 centavos en el precio del diésel. Según las variaciones reportadas, el diésel se cotizará entre los 3 dólares con 96 centavos y 4 dólares con un centavo. La gasolina regular costará entre 4 dólares con 39 centavos y 4 dólares con 43 centavos, mientras que la gasolina especial valdrá entre 4 dólares con 67 centavos y 4 dólares con 71 centavos. Dos personas de 26 y 52 años fueron detenidas este mes señalados de ocasionar incendios en los municipios de Conchagua y La Palma, respectivamente. Además, un hombre de aproximadamente 70 años falleció en Chalatenango luego de quemar un terreno para siembras. Estos datos fueron brindados por autoridades de protección civil, quienes brindaron una conferencia el domingo 16 para dar un consolidado sobre el incremento de incendios en El Salvador. En lo que va del 2023, las autoridades han registrado un 26% más de incendios en relación al mismo periodo del año anterior. Solo este fin de semana, el cuerpo de bomberos ha sofocado alrededor de 25 incendios, la mayoría de maleza en diversos puntos del territorio. Estos son parte de los más de 2.400 incendios registrados en lo que va del 2023. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.